... Señora, ¿cuándo llegaron a esta zona? Ayer a la tarde vinimos, pusimos todos los cercos, vino un patrullero ayer a la noche, dijo que nos teníamos que retirar si no teníamos una orden de la municipalidad, que teníamos que ir hoy a la mañana a la municipalidad. ¿Cuántas personas, señora? Somos seis familias que vinimos. Entonces hoy a la mañana, o sea, ahora que son las ocho de la mañana, fueron un integrante de cada familia en la municipalidad, mientras que todas las familias están en la municipalidad, vinieron y están haciendo lo que están haciendo. ¿Quiénes son estos terrenos? Supuestamente dice que son de la municipalidad y que van a ser una escuela. ¿Sabés hace cuántos años que está este terreno así? Todo lo que vos ves de aquel lado, es todo usurpado. Todo usurpado. Todo y Fabián González, todo usurpado. Y lo usurparon este año. Y nosotros vinimos, nos pusimos acá, y ahora ya en menos de 24 horas, fíjate todos los patrulleros que hay, el quilombo que arman, por seis familias simplemente con hijos que quieren armar una casa. Por levantarla, yo trabajo de noche. Yo no puedo pagar alquiler. Alquiler más me molesta. Nosotros no vamos a hacer una divisa, pero no queremos hacer una divisa. Simplemente están pidiendo que nos den un plan de pago, nos den un terreno acá o ahí enfrente o más allá. Acá cerquita, le dije una más para acá también, los terrenos para hacer una iglesia evangélica. ¿A dónde vamos a ir a vivir? ¿A una iglesia evangélica? No, nosotros queremos un terreno que nos den a pagar. Una casa divina. Una cuota, sí, sí, una cuota mínima, no una cuota de 300 mangos. No somos chorros. Bueno, hay muy seguridad a preguntar esto. Escúcheme, ¿qué va a mí? Mientras que fueron los demás, ustedes hicieron lo que están haciendo en este momento. La necesidad tiene todo el mundo. O sea, sabemos la carencia de cada vivienda y de tierra, pero si cada uno que tiene necesidades se dedica a usurpar terrenos privados o municipales, me parece que vamos por más caminos. O sea, yo quiero que la gente entienda. Primero que tiene que acercarse a la municipalidad. Y como todo el mundo, ¿viste? Y hacer los caminos que correspondan. Esto es un tema legal y la única manera es decidir los caminos que corresponden. Si no, sería todo muy fácil y toda la gente que tiene ciudades como ellos también está en la misma situación de los usurpar y me parece que no es el camino, ¿no?